Saludos desde InfoCuba, bienvenidos a una nueva edición de noticias. Tania Bruguer afirma que Díaz-Canel quiere aplicar el decreto ley 349 en la CELAC. La artista hace referencia al intento del mandatario de censurar la canción Patri Vida, en la cumbre regional de la CELAC, que se celebró el pasado sábado en México. Estados Unidos pide liberación del preso político cubano Yácer Rodríguez. El gobierno silencia a sus ciudadanos en la cárcel. Yácer Rodríguez González está siendo castigado con el régimen de aislamiento tras hablar en contra de la dictadura de Fidel Castro. La libertad de expresión no es un delito, y el gobierno cubano debería escuchar las demandas de los cubanos, indicó la embajada de Estados Unidos en Havana. La calle no es de los revolucionarios. Qué orgulloso me siento de ser uruguayo. Y otros memes sobre el intercambio de Miguel Díaz-Canel y Luis Lacalle. Hoy sentimos que era Lacalle nuestro presidente. Expresó una usuaria en los comentarios a uno de los muchos memes que provocó el enfrentamiento. Mientras otra confesó, yo también me siento orgullosa de ser uruguaya. Ministro de Energía y Minas cubano advierte que afectaciones en el servicio eléctrico podrían continuar. En los últimos meses Cuba ha estado operando con las bajas reservas de generación eléctrica. Y por ello, ante cualquier contingencia suceden afectaciones en el servicio. Juan Guaidó. Los dictadores de Cuba y Venezuela trataron de lavarse la cara en la CELAC. Los dictadores de Cuba y Venezuela trataron de lavarse la cara en la CELAC. Y se encontraron de frente con el grito de democracia y libertad en la boca de presidentes de la región. No pueden dar la cara ni al pueblo, ni a las democracias del mundo. Democracia, Patria y Vida. Publica Guaidó en Twitter. Rapero cubano Michael Osorbo lleva cuatro meses preso. El tiempo también expresa el simbolismo de un escenario de terror. En la cumbre de la CELAC, todos vimos con satisfacción como el presidente de Uruguay denuncia la violencia de los derechos humanos en Cuba. Y termina su intervención citando la canción Patria y Vida, dijo el Movimiento San Isidro en redes sociales. Cuba Debate arremete contra el presidente de Uruguay. Periódico oficialista Cuba Debate intentó defender con argumentos escasos al régimen castrista. Alegando que la revolución cubana ha ayudado a ese país con vacunas para sus niños en épocas pasadas. Estados Unidos denuncia y detención arbitraria del artista cubano Luz Manuel Otero en su campaña Presos por qué. El activista está siendo procesado por los presuntos delitos de agresión, resistencia y desacato. Hacemos un llamado al gobierno cubano para que detenga las detenciones arbitrarias de su pueblo por ejercer su libertad de expresión, indicó la embajada de Estados Unidos. Actor mexicano Eduardo Verastegui. Fuera Maduro, fuera Díaz-Canel. No al comunismo en México. No al comunismo en el mundo. El comunismo es sinónimo de muerte, dijo el artista en Twitter. Jesse Ward sobre intervención del presidente Lacalle. Ahora van a borrar a Uruguay de los libros de geografía en Cuba. Si tú no te has comido un bistec uruguayo que es muy rico, aprovecha y ve corriendo hoy. Bromeó la influencer. Vandalizan casa parroquial del sacerdote cubano Rolando Montedioca. Una agresión de fuerte violencia simbólica contra mi casa parroquial. Dos huevos lanzados contra la pared. Y letreros ofensivos gusano asqueroso. Buscan crear terror. Querrán que nos avergoncemos de pedir la libertad. Denunció este domingo el sacerdote en su perfil de Facebook. Díaz-Canel te vas bajanda. Chocolate MC adelanta como suena su nuevo tema. El rapero cubano Yosvany Arismi Sierra Hernández, mejor conocido como Chocolate MC, dio otro adelanto de lo que será su segunda parte de su éxito bajanda. Y que incluye un mensaje muy claro para el gobernante cubano Miguel Díaz-Canel. Díaz-Canel te vas bajanda. Se escucha en el fragmento de audio que compartió el rey de los reparteros, que tiene varios temas a punto de ver la luz, tras su salida de la cárcel. Nos despedimos de una nueva edición de noticias del día lunes 20 de septiembre 2021.